Hey hola peña, que tal? 6x, somos peligrosos y estamos en Space Invaders Invincible Collection Invencibles hoy Presa ni botón, juego para Switch Vamos a probarlo Un rato cada uno Space Invaders, original version Color version Parte 2 Lunar Rescue Space Cyclone No se lo que pone ahí Hostia, este está más guapo Son muy viejos, yo ni los he tenido Super Space Invaders 91 New Features No los he tenido Ni en consola Osea, estaría en Nintendo En Master System En la Atari 2600 Como original si, pero como todos los que tenía yo Eran juegos piratas, verdad Super Space Invaders 91 Space Invaders DX Extreme Y Gigamax Todos estos son los que están en la versión En la colección para Switch Con tu Switch portátil Esto pues está bastante interesante Ni siquiera en el emulador están todos estos Quizá No lo he comprobado Pero quizá no Modo normal o modo challenge Probaremos un rato cada uno en modo normal No está mal, TT No está mal, TT Créditos Ti, 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 ti Y Start Si no tiene audio lo hubiera puesto algo yo Tiene Tiene su audio sencillo, ¿vale? Me lo paso, TT No haré el vídeo muy largo, ¿no? ¿Qué tenemos que ver de un Space Invaders? Todos conocemos el Space Invaders Aunque no lo haya jugado Todo el mundo lo conoce esto ¿No? Digo yo, vamos Hostia, que avanzaban de línea, eh Ya no me acordaba, tío Cuidado No tienes todo el tiempo del mundo, eh Claro, aquí está la dificultad, chaval Avanzan de línea y te van a comer los huevos Espérate aquí ¡Ay, ay, ay! Era pa' que tenen ¡Ay! Pero qué rápido dispara, tío A ver, por favor ¿Y cómo mató a ese? Cuidado ¿Cómo los mato, sabes? Sin que me dispare él ¡Me cago en...! Vale, vamos a siguiente Siguiente sería Space Invaders Color Versión Normal Aquí ya la cosa mejora Porque al haber color Yo soy más bueno, tío Yo con color soy más bueno Es lo mismo, pero en color Bueno, no es lo mismo Están posicionados de diferente manera Es que disparan rapidito, eh Cuidado Y los... ¡Me cago en...! Lo suyo sería cargarse a los que están en la fila de abajo primero, tío Que aquí tengo orillas y le va dando pa' arriba Pero no, los suyos acaban con los de la fila de abajo primero Porque te van a llegar a tocar ¿Ves? Van bajando A ver, dale aquí ahora Escóndete, ¿no? Ahí detrás Escóndete ahí Y luego ya A mejorar el sonido, eh En esta versión Venga, ya no tenemos la fila de abajo Ahora la otra Está mejorando Está sonando un sonido ahí cada vez más Esto ya me va a bien partirlo a mí también, eh Pero dale, hombre Me cago en la madre ¡Leddy! ¿Qué me lo paso? Hostia, es... ¿Y cuántas stages tenía esto, no? ¡Ah! Se va revolucionando el sonido ese A ver Que me altero ¿Por qué te alteras con esto, no? Es un sencillo que me amonto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto me lo paso por mis huevos Mi disparo anulaba el suyo, ¿no? Uy, 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 uy Cuidado con la tontería ¡Que se pone rápido! Eh, me lo tengo que acabar Va, va, va No, hombre, pero... Casi El siguiente sería Space Invaders Parte 2 Normal ¡Guau! Con esta intro ahí Todo chula Dame créditos Esto está más recreativa, tío Tío Juego, recreativa Igual sí que está en el mame, eh No me hagáis caso A lo mejor está Taito, tío Taito La parte 2 ya se ha mejorado algo, ¿no? El movimiento Algo mejor lo veo A la técnica es la misma, ¿vale? De momento Se ha mejorado un poco Ahora ya en vez de un Atari 2600 Esto estaría para un Atari 7800 Que parece que no Pero, oye, ya era mejor a visual esto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Tienen inteligencia artificial, ¿eh? Vienen todos a por mí Taito está sacando entre juego Remember y tal Algo así Al loro, ¿eh? Hasta un juego VR del buble-boble Y cosas que tengo que traer al canal En breve Hoy voy a mirar cómo poner ya Para que los vídeos los suba 4K Estaba allí atascado Y me iban a dar ¡Ey, la derecha, loco! ¿Qué pasa si llegan hasta abajo? Aparte de que te pueden dar muy fácilmente Y no te da tiempo a reaccionar ¡Vamos, vamos, vamos! Es que si le disparan ahí te lo comes, güey ¡No, no, no! Quiero que me dé primero ¡Vamos, vamos, vamos! Pues tenía su dificultad esta mierda ¡Hala, que tengo uno aquí ya! ¿Y esto qué es? ¿Y ahora qué hacemos? Ha llegado abajo también Game Over O Vida Muerta O lo que sea El siguiente es Luna Rescue Te tiene otro rollo Normal Por favor Insert Coin Venga Vida a los 50 puntos ¡Hostias! ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Hostia, que somos ese! ¿What? ¿Aquí caigo? ¡Hostia! Esto es otra cosa, ¿eh? No tiene nada que ver ¡Ahí va, gilipollas! ¡Ja, ja, me jodas, tío! Espera Estamos arriba Nos tiramos Al medio Venga, venid aquí Ni, no, ni, no, ni, no, ni Y me voy ¡Oh, oh! ¡Ops! 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 ¡Opskir! 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 ¡No dispares tú! ¡Opskir! ¡Opskir! ¡No, no! ¡No veo! ¡No veo! ¡No! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¿Esto qué es? Prefiero A ver Esto es una variación un poco rara A ver Help Help Es que pida Hombre, pero Podría tener ojos chafos Vale, ya está Este es raro Es raro Siguiente Space y Clone En normal Sume a mi nave espacial Adherir créditos Y come on now Uy, uy Taito Taratatitatiraridori Porque no disparo más seguido yo Tito Uy, uy, uy Esto ya es un shooter, eh Casi en tu arregla ¿Qué es eso que cae? ¿Se pira? Muy bien Ay, 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 ay El Pac-Man loco ese Suicida, ¿no? ¡Hala! ¿Qué cojones? Tu puta estampa ¿Pero cómo? ¿Qué hacemos con ese rayo láser ultrasonico, nen? Es un poco raro esto, eh Mira los Pac-Man ahí subidos No me lo creo yo Mira El suicida este Se caen Se caen y se suicidan Y no los veo, nen No los veo Pero no pasa nada Si llegan al suelo, ¿no? ¡Au! Pero, pero a ver O sea, no hay manera de We're coming We're coming Yeah, coming Coming now Coming Coming, coming ¡Ey, va! Pero, pero a ver O sea, la nave que sale por arriba Es muy fucker, tío Anda, toma por culo ya El siguiente Es este que Majesto 12 Parece más shooter todavía En normal Vamos a ver Créditos por favore Uy, 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 uy Uy, que pero está esto ya Uy, con su intro Pero hay Pero, ala Pero era lo mismo Así Oye, pero se va más fino, ¿eh? Este sí que se mueve fino Pues sí que sacaron, ¿eh? Tadito unos cuantos De este rollo Este me lo paso, hombre Porque se mueve más fino Y eso siempre Es un punto a favor ¡Ey, disparo y todo! ¡Puma! ¡Hala, hala, hala, hala! Que se pone chungo ¡Pero, a ver! ¡Hijos de puta! Eh, me lo he pasado Los he matado a todos Aunque sea Dándome yo ¡Ah, iba! Venga, disparo ¡Hostias! Vale, la protección esta ¡Eh! Este está guapo y todo A ver, a ver A ver Vamos año atrás, ¿no? Y dice Esto sí que es todo un logro Está muy bien hecho ¡Puma! ¡Primera vez que me lo paso! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Polo! Ahora se hace gigantes Ahí con el píxel deformado ¡Je, je! Por favor Que se ve el píxel No da igual Dice Que se ve el píxel No da igual Es una magia Ya no entenderá la gente ¡No, no deforme! Pues Ahí ¿Por qué te mueves Cuando no toca? ¡Coño! Tito, tito, tito Tuto, tito Tuto, tito Gigante ¡No! No voy a poder pasar ¡Oh, oh! Nave, dame algo Que no pasa la nave esta de las ayuditas No Vamos, vamos, vamos No, no, suicida Pero me lo paso, ¿no? Vale El siguiente Super Space Invaders 91 Que creo que tiene mucho que ver con este anterior Se parece o algo No tiene modo challenge o no, no se escoge Taito Esta intro ya, ¿eh? Me suena recreativa total Vámonos Este es parecido al otro, creo Este es lo mismo No sé en qué cambiará El otro ponía algo de una versión diferente Del Super Space 91 Esto en el 91 ya Pues estaría ya en la En la Sega Master System o Nintendo Si salió en consolas, si no, pues recreativa Seguro que está en el mame esto No lo voy a buscar Podríamos hacer la comparación con el emulador Pero no Mirarlo Si está todo Pues no sé que os diría de compraros este pack Pero si no está todo Pues aquí lo tenéis Todo para Switch Perfecto Si no me equivoco Creo que también está para Play 4 Pero esto mola más en Switch La verdad Ya que es unos gráficos sencillitos Para jugar con tu portátil Es mejor Con la consola portátil Suicida No me lo he pasado Se ha escapado uno Como sé si me lo he pasado o no Round 2 Si, me lo he pasado Pa, 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 pa Pero, pero cárgate al de abajo Que es el más importante Oye, pero aquí no se agranda el pixel, eh Vale, este es como el otro Pero la mejora Es que cambian de forma No se agranda el pixel Dice, oye Que en la versión japonesa Se nos ha ido la olla, ¿no? Y se agranda el pixel Y no, plan Uf Vale Ya queda menos Space Invaders DX DX En el 94 Super NESport Versus The Parody Mode Graphics Bar New Super NESport O sea Para la Super Nintendo Eso de poder DX En los juegos que tienen Algún remaster hecho No es de ahora, eh Ya se hacía antes Esto de Super Nintendo Me estás diciendo Tenemos el Space Invaders Game El Versus Game Versus, eh Para dos players O el Parody Game Vamos a poner el Parodia Dame Parodia Que quiero morir Dame veneno Venga Vamos Parodia Resumen Venga Ready to fly Ey Que le des a Parodia ¿Qué pasa? Star Coño Star Parodia, tío ¿Parodia de qué? Mira que bien Anda ¿Y este quién es? El bichillo este Este sí que estaba En Super Nintendo Ya No en Nintendo Es Super Es Super En la Super Se decía En la Super Le decíamos Para la Super Lo tengo para la Super ¿A cómo le he hecho? Un port, eh Un port de recreativa Un port de qué? De PC Serían de PC Serían de PC Uy, 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 uy Dejame dar Aquí me van a dar No puedo moverme para el lado Joder No me puedo mover para los lados Tío Pero quiero ir Al final Y desdoy Y Ay, joder No, ese no me lo quería comer De verdad Pero bueno Siguiente Un momento Vamos a ver el Space ¿Cuál era? ¿Ves? El recreativa Un right cabinet Black and white Un right cabinet Un right cabinet Créditos Starboy Vale Un port Poniéndole un fondo Pero esto era Super Nintendo No Esto tranquilamente Podía estar en la Nintendo O sea, la versión más avanzada Aquí era el Parody Y no me acabo de convencer En movimiento, Tete Esto podía ser de la Nintendo Tranquilamente, eh Pero bueno Esto ya era Super Nintendo Vamos a ver Siguiente Space Invader Extremo Uy, qué guapo, eh Esto ya es otra cosa O sea, este título Oferece Un juego fresco Experiencia Combinando estilos visuales La primera release En el 2008 Que dice El 30 aniversario Del Space Invaders En el 2008 Este es el modernito De la clase Vamos a ver Extreme Extreme Del 78 a 2018 Pero ha dicho Que es en el 2008 Me está liando Con los años Modo arcade Juego libre Opciones Modo arcade Con una E Elige la ruta Como los run Una ¿Qué es eso? ¿Cómo se diría? Un... Para pasarte las pantallas Así como un triángulo ¿No? Una pirámide Vale, los controles Ya me lo sé No, tío ¿Cómo ya? A ver Piselado se ve Ala, pero qué chulo, eh Oh, oh What the fucker Esto me lo cojo Oh, 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 oh Oh, oh Esto no lo he visto Qué guapo, tío Este mola Toma, toma, toma Toma Bueno, bueno, bueno Aquí sí que me lo cargo A todos Level up Lo dejo apretado, eh Coin to fish Coin to fish Videojuego de ganar criptomonedas Ey, ¿qué hace esto? Que va raro Que va raro Se mueve raro Me patina Extraño, tío Esta es la dificultad, cabrones Esto es un bonus, ¿no? Es un bonus esto Vamos Lo dejo apretado, ¿no? Oye, este está guapo, tío ¿Eh? Coin to fish We are going to implement No sé qué van a implementar Juegos con criptomonedas Estoy en unos cuantos No los subo al canal Hay muchos canales buscando Visitas Y bueno, también dan información Pero está demasiado saturado ya De canales de juegos con criptomonedas El más rentable El Axis Infinity No que sea el más rentable Es que es el más seguro De que tarde o temprano Vas a recuperar tu inversión Los demás Algunos parecen más rentables Otros no Pero no hay seguridad ninguna Ni cuando parecen seguros lo es O sea que Mi recomendación es meterte en Asia Infinity Y ya está ¿Qué quieren más? Pues hay unos cuantos ahí Si alguien interesa Si lo decía o algún vídeo Explicando mi cosilla Pero como hay tanta gente ya Hay muchos canales Ahora, no vayáis siempre al mismo También ver varios Para ver varias opiniones Porque Parecen desinteresados Pero no lo son Oye, este me lo reviento Chaval Qué guapo Pero bueno ¿Tengo magia o algo? No, no hay nada más No, vale, vale Solo con un botón ¿Podéis tener un joystick De la Atari 2600? De estos El joystick con un botón arriba Y otro en el lado Bueno, bueno, bueno Pero que me parto Venga, venga, venga Venga, dame Oh, qué guapo Disparo Eh, que me disparan El láser Hombre Hunde bastante Soy un puto pixel cabreado Qué guapo, tío Este Esto saldría en PC A ver, ¿por qué no me la paso A la pantalla ya? Oh, mayate De todos No sé si saldría en PC En recreativa ¿En qué saldría esto? Same color Columnio Te deja un poco Pacheca la vista Pero está guapo, tío Ray down Este disparo Creo que será el mejor Va hasta el ritmo de la música Este ya tiene su música Y todo La hostia Adivinen Qué guapo Eh, eh, eh Cuidado Guau Ruleta star Bonus Que me lo paso Hasta que no me maten No cambiamos de juego Tete El último no sé cómo será Pero este tiene El trono Boss attack No jodas Con boss y todo Qué bueno Qué guapo Qué guapo Tete Eh, eh, eh Dame un disparo ¿No? No sé, mala gente Mira, lo vamos rompiendo Ahí por cuadritos Qué bueno Por pixel Que te rompo el pixel Eh, 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 eh Ey ¿Por qué se me da bien este, no? Se me da como bien, eh Y todo Eh, eh Oh, ese me va a joder Ah, no Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Pero bueno Ya le quedan pocos píxeles Toma, toma Toma, toma Quiero como una bomba Pero no Sería muy fácil ya Con bomba A ver No tengo bastante Vamos, vamos, vamos Vamos No puedo No puedo Está en la última Tete Concéntrate Se ve Me cuesta de fijarme Sabe Un poco Uh, paguete Bueno, va Allá queda menos Joder Pero mataré Mataré Ah Mierda Cuántas vidas tengo Encima con vidas Es más fácil Este que los anteriores Eh, no ¿Por qué me dan eso ahí? Mejor no digo nada Iba a decir que es más fácil este que los anteriores Pero antes de hablar Me empiezan a matar O sea, mejor no digan nada Venga ya Acávate Esto, tío Joder Colegas Es que le aparecen más píxeles Creo que los bichos estos Se lo van creando O no Ya está, hombre Wow Muy chulo, eh Ranking C O de esos Modo de juego libre Desbloqueado Fase 1A Desbloquear Y ahora la 1B No, la 2A Está guapo, eh Vale, lo vamos a tener que dejar Porque no me matan No sé cuántas vidas hay Cannon Me quedan dos naves ahí de vida Y esto va a ser lo mismo ya, ¿verdad? Me gusta esta Vamos a ver si el último es mejor que este Pero yo creo que no, eh Este es el campeón de los Space ¿Qué hace este? Oye, cabrón Deja de poner admiraciones ahí Encima hace hasta música, tío Mientras juegas Va haciendo música Eh, eh, eh El rojo que era Ese me ha abierto Pero el disparo no dura todo el rato ¿Cuál era el rojo? Ah, bomba Estiro bomba Bueno, bueno Que me engancho, eh Este tiene vicio ¿Ves? Este En los juegos viejos Te tiraba un láser Haciendo forma de Z Que te mataba siempre Pero aquí se ve venir Más fácil Puede ser que los Space Invaders Antiguos Eran más difíciles A la vez que más sencillos Pero tenían dificultad Los cabrones Ruleta Le he dado al bichillo de arriba Y me ha dado ruleta Y aquí no sé qué me han dado Nada Me estoy quedando Hipertrópico No sé Se me está quedando la cabeza rara Aquí con tanto color Y alguna Talia lo de arriba Venga ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Un bonus Uh, shooter en tu regla Ya, nen No veo No veo No veo No veo Buah, por favor Vaya maquinón Fever La música va de subidón Dale a la máquina esa No he visto Estaba mirando tanto para arriba Que se me ha olvidado Donde estaba ya Bueno, por favor ¿Dónde lo dejamos? Tete Pero bueno, nen Y esto ¡Ay! Lo he visto venir Cero vidas Va, venga Ay, me suicidan No ha sido a propósito Fin de la partida Este ha estado muy chulo, eh Top El siguiente es el Space Invader Gigamax Que se ve muy grande Ya Uno hasta cuatro players Gigamax Cuatro SE Mecánicas nuevas Con un boss y tal Pero Bueno, vamos a ver Tiene su rollo Será una recreativa de cuatro Con ultra panorámico Pero yo se lo voy a jugar uno, ¿vale? Yo solo soy uno Solo soy uno Contar Rápido Fuera Vale Este Se ve a lo cutrillo Se ve a lo viejo Se ve a lo viejo Pero es ultra white ¿Eh? Súper ultra white Hay más He hecho de menos una pantalla ultra white Pero Para las consolas no va bien Y como ahora tengo alguna consola también Este es más hardcore Porque al final Es chungo como los viejos Si lo juegas solo, claro Si juegas cuatro está bien Pero si no Es muy hardcore Es como los viejos de difícil Y más espacio que recorrer Bueno, ya lo hemos visto Hasta aquí el día de hoy Está chulo Sobre todo el estrés Me ha gustado Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito ¡Suscríbete al canal!